La charla de hoy, lo que vamos a comentar hoy, lo que vamos a ver, es un poco lo que es un BEP, la importancia de un BEP en BIM, o la importancia del BIM Execution Plan, o del BIM Project Execution Plan, o del Building Execution Plan, hay muchas traducciones posibles para esto del BEP. Entonces bueno, vamos a hablar un poco sobre ello. Un poco el índice para que sepamos de qué vamos a hablar. Pues vamos a hablar de BEP, también vamos a hablar de BEP, vamos a hablar también de BEP, y por supuesto para acabar hablaremos un poco del BEP. Vale, nada, nos vamos a centrar en lo que es, al margen de la broma, nos vamos a centrar en lo que es este documento, la importancia que tiene, para qué sirve, y bueno, yo voy a repetir esa palabra, ese acrónimo de BEP, 50 millones de veces, pues porque es lo que toca. Así que nada, pues vamos a ello y a ver qué tal se nos da, a ver si os gusta y a ver si podemos aprender algo de todo esto. Bueno, pues qué es un BEP, ¿no? ¿Qué es este documento del que tanto estoy hablando? Bueno, pues un BEP es el BIM Execution Plan, ¿vale? La traducción literal de estas siglas, BIM Execution Plan, o es la traducción que le damos hoy en día. Vale, os vais a encontrar con cierta documentación que en lugar de BIM habla de un Building Execution Plan, ¿vale? Pero esto, bueno, rápidamente cuando entró en vigor la ISO, o cuando empezamos a trabajar ya con la ISO, quedó claro que a lo que nos teníamos que referir no era tanto al edificio en sí, eso tiene sus propias particularidades, era más una cuestión de definir pues cómo queríamos que fuese nuestro BEP, ¿vale? Nuestro modelo, nuestro modelo en BIM. Con lo cual, pues eso, a día de hoy está bastante claro que lo que definimos en este documento es exclusivamente pues un desarrollo de cómo vamos a generar nuestro modelo BIM, ¿vale? Como os digo, es un documento, esto viene de la ISO, es un documento que describe cómo se va a construir, o bueno, viene derivado de la ISO, cómo se va a construir un proyecto BIM, ¿vale? Y esto me parece importante porque no estamos hablando de, pues eso, de cómo voy a hacer una, qué sé yo, pues un muro de hormigón, cómo lo voy a levantar, no, eso no nos importa, o no nos importa o no tiene por qué importarnos, ¿no? Va más enfocado a cómo voy a modelar ese muro en Revit o en la aplicación que sea, qué aplicación voy a utilizar para modelar esto, cómo voy a compartir la información de ese muro con el resto de proveedores, agentes y demás, qué sé yo, pues cómo voy a dimensionarlo, cómo voy a medirlo, etcétera, bueno, pues todo eso, cómo lo voy a representar simbólicamente, todo eso es lo que hablamos o lo que definimos en un BEP. Luego es verdad que hay una parte constructiva y esa parte constructiva en cierta medida puede venir afectada o puede influir en un sentido o en otro en cómo modelamos, en cómo trabajamos en Revit, pero como norma general la construcción la dejamos en un segundo lugar, ¿vale? Bueno, incluye cuestiones tan relevantes como alcance del proyecto BIM, esto lo vamos a ver en un momentito, el alcance, diferentes definiciones de terminología y demás, simbología, por ejemplo las tipografías, algo tan tonto, tan sencillo como las tipografías que utilizamos en el proyecto, ¿vale? Pues las tipografías vienen directamente ligadas al BIM Execution Plan, tipografías, colores, sombreados, etcétera, eso todo está recogido en ese BEP, ¿vale? Reglas de modelado, cómo debemos modelar, ¿vale? Eso es muy importante, o procedimientos de modelado, procedimientos de detección de interferencias, procedimientos de comunicación entre diferentes agentes, etcétera. Todo eso va a estar contemplado y reflejado en este BEP, ¿vale? Bueno, siempre lo comento esto y me parece fundamental que lo tengamos presente, el BEP es un documento que define literalmente la relación cliente-adjudicatario, ¿vale? Yo como proveedor de un modelo BIM necesito una serie de pautas porque necesito saber qué es lo que quiere mi cliente. Bueno, pues para saber lo que quiere mi cliente lo que tengo que hacer es definir pues cómo quiero que sea ese modelo de su mano, evidentemente, o sea, al final pues lo que el cliente me dice es lo que, el que marca los requisitos, ¿no? Y el que me va a decir cómo quiere que sean las cosas, ¿vale? Pues de ahí sacaremos nuestro documento, haremos una propuesta de BEP, en esa propuesta explicaremos cómo queremos hacer lo que nos pide el cliente y el cliente lo aceptará o no. Pensad que hablamos de un mundo, estamos en un mundo en el BIM, ya lo sabéis porque ya estáis haciendo másters, cursos y demás, estamos en un mundo muy amplio en el que se contemplan un montón de cuestiones directamente relacionadas, pues eso, con cuestiones tan triviales o que antes no trabajábamos, como puede ser, por ejemplo, pues lo que os digo, la integridad de la documentación, el que la documentación se envíe en un formato o en otro y cosas por el estilo. Antiguamente, pues eso no importaba, ¿no? Tú contratabas a un arquitecto, el arquitecto te hacía el proyecto, te lo mandaba como fuese y te adaptabas a ello, ¿no? Pero claro, eso está muy bien cuando te hacen una vivienda, pues porque al final, pues mira, te adaptas un poco a lo que hay y ya está, malo será que no se pueda apañar algo. Pero claro, cuando estamos hablando de que estamos haciendo un aeropuerto con un presupuesto de cientos de millones de euros o un hospital o cosas por el estilo, ya no vale esto. O sea, ya no vale el que el estudio de arquitectura, la ingeniería, la constructora, me manden las cosas como buenamente puedan. No, es fundamental que todo lo que se envíe y toda la documentación que se intercambie, pues se haga con unos estándares, con unos criterios y demás. De ahí que sea tan importante definir un BEP, ¿vale? Porque si yo genero un plano y ese plano cumple con los requisitos que están marcados en el BEP, mi plano es correcto. Si mi plano no cumple con esos requisitos, bueno, pues ahí mi cliente me puede decir, oye Miguel, aquí no me has hecho este plano como yo te lo pedí. Pero claro, como cliente yo no le puedo exigir nada a nadie si no lo he firmado previamente. Si yo le he pedido al cliente que me mande los planos de arquitectura, si luego me manda cuatro planos cutres, puede considerar que esos son planos de arquitectura, yo considero que no, ¿quién gana ahí? Pues evidentemente yo no. Con lo cual no tiene sentido trabajar así, ¿vale? Bueno, pues ya digo, el BEP es un documento que viene un poco a cubrir ese espacio, ¿vale? O esa línea de contratación, ¿vale? Ahora vamos a hablar también con un poquito más de detalle de esto. ¿Qué nos aporta? Uy, se coló ahí el 4. ¿Qué nos aporta el BEP? Bueno, pues empezamos por el 4. Venga, ya que se coló por ahí, vamos a empezar por él. Pues en primer lugar el BEP lo que nos aporta es que aumenta la productividad del equipo, ¿vale? Pues en este caso lo que supone un BEP es que está todo completamente procedimentado y protocolizado, con lo cual si yo quiero saber cómo tengo que modelar un muro, no tengo que preguntarle a fulanito que tiene más experiencia que yo o a mi compañero o compañera de mesa porque a lo mejor me puede ayudar y demás. No hace falta. No hace falta, no. Es que además se recomienda que no sea así. Lo que nos da el BEP es que nos da un documento en el que se explica exactamente cómo lo tengo que hacer. Si me quedan dudas, consulto con el equipo redactor del BEP, ¿vale? Pero en principio los BEP están diseñados para que cualquier tipo de proceso esté perfectamente definido y simplemente sea una cuestión de mirar cómo se trabaja con ese manual, ¿vale? No recuerdo quién me lo dijo una vez, pero bueno, me quedó el argumento o la referencia. Me hizo gracia y me quedó. Alguien me lo comentó en algún momento. Que para hacer un BEP, o sea, el mejor BEP posible, el mejor BEP que existe en el mundo, es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que se le puede dar literalmente a cualquier persona del mundo sin conocimientos de BIM o sin conocimientos de arquitectura y como el BEP es tan bueno, después de leerlo una vez y de releerlo una segunda vez, la tercera vez puede hacer cualquier cosa que le pidamos y lo va a hacer correctamente siguiendo el protocolo que está marcado. Y lo va a hacer con la misma calidad, sobre todo, y con la misma coherencia que una persona que lleve 20 años trabajando en BIM. Igual la rapidez no es la que nos gustaría, pero en cuanto a calidad y en cuanto a integridad de la documentación, todo se cumple estrictamente como lo marca el protocolo. Y es una cuestión al final simplemente de rapidez. Bueno, es una teoría muy bonita, en la práctica esto nunca es tan así, evidentemente hacen falta unos conocimientos previos de un montón de cuestiones, pero bueno, no está, o sea, como objetivo, ¿no? Me parece que es un objetivo bastante alcanzable, aparte que ya digo, es una cuestión de protocolizar todo, procedimentar todo, y eso nos permite automatizar cuestiones, trabajar con un montón de certezas y demás. Bueno, el BEP también, este BIM Execution Plan, también mejora la comunicación y la colaboración. ¿Vale? Pensad que tenemos un documento, una serie de documentos que nos indican pues cómo tenemos que modelar, sí, pero también cómo nos tenemos que comunicar, cómo debemos intervenir en un modelo que está, un modelo colaborativo, o sea que al final, y muchas más cuestiones, ¿eh? Pues al final está todo tan protocolizado y tan reglado que la comunicación es muy sencilla y sobre todo muy eficaz. Es, lo de decir que es sencilla, meh, la comunicación no es sencilla, pero una vez que la hacemos según el protocolo es muy eficaz, ¿vale? Voy a decirlo así porque evidentemente es mucho más fácil llamar al tipo que hace, yo qué sé, los enchufes y decirle, oye, mueve ese enchufe 5 centímetros. Eso es fácil, ¿no? Eso es sencillo, pero eso no es positivo para el proyecto, ni es bueno para el proyecto, ni es bueno para el BIM y demás. Y bueno, y es fácil entre comillas. Es fácil si solamente tengo que llamar a esa persona en ese día, en ese proyecto. Si tengo que llamar a 50 personas, fácil no es, ¿no? Pero eso es como lo evidente. Lo que hacemos en BIM es comunicarnos de una forma distinta, pues con una serie de codificaciones, con una serie de plataformas auxiliares que nos permiten comunicar determinados elementos. Cuando intervenimos en esas comunicaciones, lo hacemos con un esquema muy marcado para que las comunicaciones siempre sigan un protocolo establecido que nos permita luego identificar errores, problemas, hacer análisis forense y demás. Entonces, bueno, efectivamente, no es sencillo, ¿vale? Pero es muy, muy, muy eficaz, ¿vale? Y llega un momento en el que, a ver, dependiendo de cómo trabajéis, si trabajáis para una única empresa con un único protocolo, llega un momento en el que se hace más fácil, esto también os lo digo por experiencia, se hace mucho más fácil comunicarse con todos esos códigos tan complejos que no hacerlo, pues, vamos, a la forma tradicional, ¿no? Y en ese sentido, os puedo poner un ejemplo de unas comunicaciones que hicimos hace un tiempo con, bueno, con una serie de empresas y demás. Estábamos trabajando con una empresa que trabajaba para dos empresas distintas, ¿vale? Entonces, una de esas empresas con las que trabajaba, un cliente inmenso, pues tenía todo perfectamente protocolizado y demás y era muy sencillo trabajar con ellos. Cuando yo trabajaba con esa otra empresa, con esa tercera empresa, pues le decía al cliente, a estas personas, oye, pues en la tienda 16.427, en la disciplina 524, en el no sé qué, no sé cuánto, falta en la zona tal, en la fase tal y tal, 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 según ese protocolo perfectamente marcado y según esa nomenclatura, en ese punto falta tal historia y en cuestión de segundos lo podían resolver. Era muy fácil. Cuando trabajé con esa misma empresa para otro cliente distinto que tenía unos protocolos muchísimo más básicos por no decir inexistentes, bueno, se volvía un auténtico infierno porque ya estábamos tan acostumbrados a comunicarnos entre nosotros de esa manera que de repente, literalmente, nos veíamos en una videollamada, oye, pues si miras la planta en la esquina superior derecha, cuentas el tercer pilar hacia abajo y luego te mueves una línea de luminarias a la izquierda y nos veíamos en ese punto, ¿vale? Y luego a lo mejor, después de toda la explicación, nos dábamos cuenta de que no estábamos hablando de la misma planta, ¿vale? Esto nos ha pasado. Entonces, bueno, por eso os digo que en temas de comunicación, cuando vemos la comunicación BIM real, se nos hace muy cuesta arriba, pero luego en la práctica es mucho más fácil. Vale, pues como digo, el BEP literalmente mejora la comunicación y la colaboración por este simple hecho, porque protocolizamos y procedimentamos toda la comunicación, ¿vale? Evidentemente, con una comunicación más efectiva, con todo perfectamente protocolizado y demás, se reducen considerablemente los errores y, por lo tanto, los costes asociados a esos errores, ¿no? En cuestiones tan sencillas como detectar una interferencia o en cuestiones tan complejas como que dos empresas trabajan con estándares diferentes y no se ponen de acuerdo en cuál es el estándar que deben utilizar para determinada instalación, ¿no? Bueno, siempre yo tengo esta tendencia siempre a hablar de o enfocarlo a instalaciones, pero lo podemos enfocar a cualquier rama, ¿vale? Estructura, por ejemplo. No es tan habitual que trabajemos de una forma muy colaborativa en estructura, generalmente se le manda a una única empresa que es la que hace toda la estructura, aunque puede ocurrir que tengamos dos subcontratas que hagan diferentes partes, ¿no? Y demás, pero bueno, no es lo habitual. O cuando se hace suele ser de una forma muy medida, por ejemplo, la estructura metálica la hace una empresa y la estructura de hormigón la hace otra empresa distinta. Entonces, bueno, al final ahí hay solamente unas zonas de interfaz como muy limitadas en las que puede haber problemas, pero la parte de estructura metálica va por un lado, se calcula como una entidad aparte, la parte de hormigón va por otro, o sea, es fácil, ¿no? la interrelación de elementos. Pero en arquitectura pasa mucho también, sobre todo cuando consideramos arquitectura, no tanto esa arquitectura maravillosa, ¿no? De la carrera, de vamos a hacer aquí a inventar arte, pues no, pero cuando pensamos más en tengo este local, tengo estas preexistencias, tengo que ver cómo coordinar esas preexistencias con la realidad y demás, os puedo poner el caso de un proyecto muy pequeñito en el que estoy participando ahora mismo, en el que para mandar ofertas a proveedores, lo que está ocurriendo es que estamos llamando a diferentes empresas para decirles, oye, pues nos podéis poner, ¿qué precio nos dais para hacer este falso techo? ¿Qué precio nos dais para hacer, bueno, pues la reforma interior del local? ¿Qué precio nos dais para mobiliario y demás? Lo que hace todo el mundo es decir, bueno, nada, eso me acerco un día por el local, medimos, lo vemos y demás y ya con eso yo os hago la oferta. Y la respuesta que estamos dando siempre es la misma, no hace falta que vayas al local, tenemos ya una nube de puntos que hemos generado pues con el, con el, con el, actual, entonces lo que hacemos es mandar tu modelo en BIM. Si no trabajas en BIM, hacemos una videollamada, te hacemos un recorrido virtual, ves el local y las mediciones tranquilo que ya te las pasamos, ¿no? Y bueno, esto nos está pasando ahora mismo con, en la parte de arquitectura, sin entrar en todo lo que son instalaciones y demás. Por eso digo que aunque tengo esa, bueno, manía de enfocarlo todo en instalaciones porque es muy evidente todo en instalaciones, no siempre aprovechamos o no siempre o no solamente nos aprovechamos de las virtudes del BIM en las instalaciones, ¿vale? Bueno, pues como digo, el BEP, volviendo un poco al tema que estábamos hablando, el BEP lo que nos permite o nos ayuda a reducir considerablemente errores y costes por eso, porque tenemos un método de trabajo común, todo el mundo trabaja de la misma manera, ¿vale? entonces si yo por ejemplo interpreto que el 0-0 de mi proyecto es la cota de pavimentos pero el de estructuras interpreta que el 0-0 es la cota del forjado acabado, pues evidentemente eso nos puede suponer problemas más adelante con coordinación de instalaciones, de estructuras, etcétera. Sin embargo, como tengo un documento en el que se establece que el 0-0 es otro distinto, me da igual, o la cota cero es la cota la que sea, pues automáticamente no hay dudas. Si el de las estructuras o yo cojo un 0-0 distinto y luego no me acuerdo de coordinarlo adecuadamente, ¿de quién es la culpa? Mía, con lo cual lo pago yo, literalmente es así. Al final, si hay problemas de coordinación, la culpa es de fulanito que no utilizó la cota cero adecuada que estaba marcada en el BEP, ¿vale? Y evidentemente eso deriva en una reducción de costes, creo que eso es, vamos, es evidente en sí mismo. Ojo, deriva en una reducción de costes sin aumentar costes previos de preparación de todo esto porque pensad que al final el BEP es cierto que generar un BEP de cero sin nada es muy complejo, ¿vale? Y lleva tiempo y demás y bueno, da mucha pereza también, pero os voy a dar algún truco hoy para que hagáis BEPs mucho mejores, pero una vez que lo tenemos hecho es empezar a hacer copia-pega, ¿vale? Que esto al final lo hemos hecho toda la vida y en el caso de los BEP normalmente lo que recomendamos antiguamente o había cierta rama o ciertas personas dentro del sector que recomendaban hacer BEPs ultra extensivos de los proyectos, ¿no? Entonces hacíamos un BEP por proyecto, por eso hablábamos de un Building Execution Plan, ¿vale? Hoy en día yo creo que es bastante evidente que el BEP cuanto más general mejor sin entrar en particularidades de proyecto, evidentemente debe ser lo más al detalle posible en un montón de cuestiones, entonces lo que acaba ocurriendo es que generamos un BEP digamos general de cómo funciona la empresa y luego hacemos un documento de adaptación del BEP general al caso particular del proyecto, con lo cual pues a veces con cinco páginas adicionales ya podemos completar todo el proyecto, ¿no? Bueno, pues vamos allá o vamos con el tercer, con el cuarto punto porque ya hemos avanzado con el tercero, ¿no? Se mejora la calidad del proyecto, ¿no? Evidentemente si tenemos todo protocolizado, si la comunicación entre las diferentes disciplinas es la adecuada, si tenemos todo lo que es la colaboración en el proyecto perfectamente definida, si está toda la simbología, las tipografías, los colores, las cotas, los tipos de planos, los entregables, todo está perfectamente claro, solamente utilizamos las familias que están aprobadas por el comité que ha desarrollado el BEP, etcétera, 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 al final todo esto vuelca necesariamente en una calidad y sobre todo en una coherencia completa del proyecto, ¿vale? Sabéis que uno de los objetivos que marca la ISO y que marca la Unión Europea es que precisamente gracias al BIM lo que queremos es mejorar la calidad de los proyectos, no solamente ahorrar costes, que es una parte muy importante, no solamente industrializar o más bien tecnologizar o bueno, digitalizar, no es la palabra, digitalizar el sector también, pero el tercer pilar fundamental de toda la implantación del BIM en el sector de la construcción es precisamente mejorar la calidad y la coherencia de los proyectos, ¿vale? Así que bueno, el BEP es la consecuencia o la consecuencia inmediata de un BEP son estas cuatro cuestiones. Muchas veces cuando hablamos y esto es muy importante y cuando lo explicamos yo tengo esta tendencia también a hacerlo y cada vez soy más consciente intento hacerlo menos aunque a veces se me escapa, pero muchas veces cuando hablamos de las virtudes del BIM decimos que gracias al BIM puedes hacer esto y el BIM mejora la comunicación y trabajando con BIM se reducen los costes. Sí, es cierto, en realidad trabajar con BIM hace eso, pero podemos llegar a transmitir la idea de que trabajar con Revit hace eso y eso no es cierto, ¿vale? De hecho podemos trabajar con Revit sin trabajar en BIM, yo esto lo digo siempre y podemos trabajar en BIM por ejemplo con AutoCAD a mano alzada, ¿cuál es la diferencia? Probablemente una de las mayores diferencias es precisamente un BIM, ¿vale? Yo puedo trabajar con dibujos a mano alzada, con papel vegetal y con un BIM que marque cómo se hace la comunicación de un montón de cuestiones y demás y eso es BIM, ¿vale? Eso podría llegar a ser BIM, hay una parte que no está evidentemente que es la parte tecnológica pero bueno, podríamos llegar a, no sé, en algún caso extremo llegar a considerar que eso por lo menos se nutre de las bases más sólidas del BIM, ¿no? Y podemos trabajar con el mejor programa 3D que incluye inteligencia artificial, que incluya, yo qué sé, todo lo que se nos ocurra, no trabajar en BIM. Para mí la diferencia es, una de las principales es precisamente el trabajar con un documento como este y con más cuestiones, ¿eh? Algo hablaremos también de esto, con AIRs, con MDIMs, con un montón de cuestiones adicionales, con los PIP, etcétera, que nos permitirán generar, pues eso, una metodología sólida y coherente, ¿vale? Bueno, vamos a lo que os importa, elementos de un BEP. Esto yo creo que es una de las cuestiones que siempre pedimos, ¿no? ¿Qué tiene que incluir un BEP? ¿O qué es lo que tenemos que meter dentro del BEP? Bueno, pues en primer lugar, alcance del proyecto, ¿vale? El BEP tiene que incluir siempre dónde empieza nuestro BIM y dónde acaba, ¿vale? No hay, no puede haber más dudas con esto, es decir, si yo no incorporo los límites del proyecto al BEP, ¿cómo sabe mi cliente hasta dónde me puede exigir y cómo sé yo hasta dónde tengo que hacer? Entonces, el alcance del proyecto fundamental que esté incorporado. Otro apartado fundamental, luego los desgranamos un poquito más, ¿vale? Pero otro apartado fundamental que debemos incorporar, definiciones, ¿vale? Vais a ver que en todos los BEP serios se incluyen pues cinco, seis, siete páginas con definiciones que en muchas ocasiones es simplemente explicar lo que son unas siglas, ¿vale? Porque no todo el mundo tiene por qué saber pues lo que es un MDIM o lo que es un OIM o lo que sea, me da igual, o las siglas que os inventéis, ¿vale? No todo el mundo tiene por qué saberlo o a lo mejor incluso yo trabajo con mis propias siglas y yo cuando hablo de un BEP en realidad no hablo de un BIM Execution Plan sino que estoy hablando de, yo qué sé, ahora no se me ocurre, un BIM Exchange Planification, yo qué sé, no sé, no tengo ni idea, o sea, os inventáis lo que sea, ¿vale? No importa que no utilicemos incluso las nomenclaturas digamos tradicionalmente o universalmente aceptadas, eso no es importante, a ver, mejor que lo utilicemos, ¿vale? pero si yo en la parte inicial de mi documento defino todo adecuadamente sé que en algún sitio cualquier persona que tenga que hacer una consulta de lo que es determinada cosa lo va a encontrar, si yo me fío de que todo el mundo sepa lo que son pues eso, los EIR que es un documento fundamental en BIM que define pues lo que el cliente quiere de mi proyecto pues si yo considero que todo el mundo sabe lo que es un EIR pues a lo mejor estoy metiendo la pata porque a lo mejor hay gente que no sabe lo que es y de repente yo referencia un montón de conceptos a los EIR y ese proyecto acaba fracasando por culpa de que no hay una comunicación efectiva entre las partes, ¿vale? Así que muy importante que metamos definiciones y definiciones puede ser, he llegado a ver definiciones del tipo ratón, dos puntos, es el aparato, interfaz del ser humano con el ordenador, ¿vale? por si acaso. O sea, yo sé que parece una tontería y sé que parece una obviedad pero a lo mejor yo le llamo ratón y a lo mejor la persona que lo está leyendo no sabe lo que es un ratón pero sí que sabe lo que es el mouse, ¿vale? Entonces, bueno, ojo con estas cuestiones porque a veces metemos definiciones muy obvias, parece una tontería y a veces nos da la risa pero a mí en concreto este caso del ratón lo he visto en alguna circunstancia y claro, parece una chorrada, ¿vale? pero de hecho os lo voy a mostrar. Parece una chorrada, pero claro, esto, esto que tenemos aquí también es un ratón, ¿vale? Muy caro, pero también es un ratón y es un ratón con el que hay gente con la que trabaja y esto no se parece en nada a este ratón que tenemos aquí o a este que tenemos aquí o a este que tenemos aquí. Vale, entonces esto a lo mejor es también un dispositivo con el que un ser humano interactúa con el modelo, ¿vale? y por cierto con los 3D Connection, con los Space Mouse de 3D Connection yo personalmente no me acabé de acostumbrar, ¿vale? De hecho yo tengo este de aquí y bueno, lo utilizo a veces sobre todo para visualización de modelos 3D y demás pero sinceramente se me hace un poquito complicado y acabo tirando de ratón. Pero hay gente que trabaja en BIM o en CAD exclusivamente con este tipo de dispositivos, ¿vale? Así que a veces eso, parece todo muy obvio y muy evidente y luego no lo es tanto, ¿vale? Bueno, me vuelvo por aquí. Así que nada, definiciones y ya digo, cuanto más al detalle mejor, ¿vale? Por ejemplo, otra parte que incluimos siempre en los web es el tema símbolos y por símbolos me estoy refiriendo a todo. Símbolo es cómo se representa una silla en planta. Símbolo es cómo se colorea un conducto de clima cuando lo vemos en una sección. Símbolo es pues eso, la representación de un interruptor de dos vías, de una vía o de tres vías. Todo eso son símbolos pero también símbolo puede ser una cota. También símbolo puede ser una notación que hagamos en un plano, ¿vale? Evidente, símbolo es la apertura de una puerta. Pues para mí es muy evidente que la puerta se dibuja de una determinada manera y que es importante ver hacia dónde abre y cómo abre y demás o una ventana o lo que sea pero habrá gente que a lo mejor no lo represente así. Hay un ejemplo muy evidente y muy fácil en Revit. Las escaleras creo que es en el mercado americano la representan en el sentido de bajada y en el mercado europeo la representamos en el sentido de subida, por ejemplo. Y en Estados Unidos la representan hacia abajo o la flecha marca cómo se baja porque la flecha también marca cómo... O sea, una flecha siempre indica en una rampa por ejemplo el sentido de bajada o en una cubierta el sentido de desagüe de aguas por ejemplo y en Europa trabajamos al revés pues a lo mejor es importante que definamos el símbolo cuál es la parte inicial la parte final cuál es la parte más alta la parte más baja de nuevo parece una obviedad luego no es tan obvio hay cosas que pueden generar problemas y esto no sé es lo típico que esto ni de coña pasa esto no puede ocurrir y demás bueno yo me sé del caso de una persona que compró una escalera prefabricada y la compró al revés vale una escalera prefabricada y son 20.000 euros 25.000 euros para un proyecto y cuando llegaron a obra la escalera estaba al revés o sea yo esto lo conozco y es un caso real vamos que conozco una persona de aquí cerquita que le pasó por pues eso por no fijarse en las cosas vale y bueno evidentemente para hacer un proyecto en AutoCAD a lo cutre a lo rápido y casi casi entrar en la página web pinchar en el botón comprar escalera prefabricada y no fijarse cuál es el sentido de subida y cuál es el sentido de bajada bueno gestión de calidad no sé por qué se me vuelve a desordenar algo pasó por aquí en la presentación pero bueno da igual incluyo las cuatro que faltan y ya está cuatro apartados más que debemos incluir en el BEP reglas de modelado y procedimientos de modelado son distintas vale no es lo mismo una regla para modelar que un procedimiento para modelar la regla puede ser por ejemplo que no se modelan determinados elementos y el procedimiento es más bien para modelar este elemento hazlo de esta manera pinche en esta herramienta haz clic en esto elige esta familia etcétera vale o por ejemplo en reglas de modelado en muchas ocasiones tenemos reglas tanto de modelado como de detección de interferencias y demás pues cómo hacer procesos no estrictamente relacionados con el modelado o el orden de modelado de las cosas pues primero modelamos las puertas y luego los suelos por ejemplo vale es una cosa que cuando se explica de hecho yo creo que en algún vídeo os lo cuento cuando modelamos muros hay la tendencia a modelar luego los suelos porque es como lo siguiente como más importante pero si modelamos primero las puertas nos ahorramos luego un problema en los pasos de puerta y demás por ejemplo pues que a lo mejor me hace falta a lo mejor no a lo mejor en mi procedimiento de modelado prefiero que se haga posteriori pues por el motivo que sea bueno pues lo lo marcaríamos por aquí vale bueno luego tenemos también gestión de la información gestión de la información es el apartado más importante de un web vale qué es gestión de la información cómo se comunica la información cómo se archiva la información cuáles son los estados que puede tener toda la información que generamos en el modelo cómo se interviene en la información cómo se comunica entre personas todo eso es gestión de información y eso es fundamental evidentemente en un web la palabra whatsapp está prohibida esto no esto de yo qué sé cuando se detecte una interferencia entre una viga y un pilar se le mandará un whatsapp a la persona responsable eso no puede pasar eso en un web nunca va a estar cuando se detecte esa interferencia se comunicará a través de la plataforma tal se añadirá una incidencia en bcf en tal historia se comunicará en 3D no sé qué y además se hará una llamada e incluso oye si quieres mandar whatsapp pues también manda whatsapp vale pero todo lo demás siempre debería estar incluido hace poco me mandaron un web y estaba muy bien muy completo y demás una alumna que estuvo desarrollándolo y demás para una entrega final que hicieron recientemente y me hizo mucha gracia porque bueno en algún momento yo les dije esto de que si ponéis whatsapp dentro del web suspenso por hacer la broma a ver no es la mejor herramienta para comunicarnos en cuestiones corporativas y en algún momento lo conté bueno pues se le olvidó o yo que sé o ese día no vino a las sesiones o lo que sea y definía como forma de comunicación del equipo de trabajo se comunicarán a través de un grupo de whatsapp bueno pues lo primero que hice fue mandarle a través del campus una nota le puso un cero al web y entonces lo dejé como media hora ahí para que ella viese el cero y se agobiase un poco y a la media hora le mandé la nota real que evidentemente no tenía mayor importancia y aparte era muy buena nota estaba muy bien desarrollado y le mandé la corrección y le dije bueno te puse un cero pero luego me arrepentí porque es que claro pusiste que la gente se iba a comunicar a través de whatsapp por favor nunca a través de whatsapp vale bueno luego en la realidad os digo que a pesar de que tenemos procedimientos y protocolos para esto acabamos tirando de whatsapp vale es lo que hay pero no es lo idóneo ni es lo recomendable bueno y luego por último gestión de calidad vale me parece también muy importante y en muchas ocasiones lo obviamos o lo ignoramos o no queremos hacerlo porque nos da pereza y me parece muy importante que no solamente las cosas se hagan y se procedimenten adecuadamente sino que además tenemos que ver cómo se va a comprobar que todo se ha hecho adecuadamente analizar eso y sacar conclusiones vale para mí me parece un documento muy importante de hecho creo que después de la gestión de la información y de la comunicación es lo más importante no solamente pues el que hay una serie de normas que se tienen que cumplir sino que esas normas se comprueban y de la comprobación de que se han aplicado esas normas se sacan conclusiones vale y yo pues quizás es un poco por mi pues de formación profesional porque al final pues al ser docente pues lo que quieres es aprender y es como que la gente que enseñamos también nos gusta aprender evidentemente y nos gusta que las cosas se vayan haciendo cada vez mejor no sé tengo esa impresión o quizás es porque soy así y ya está pero jolín no me parece importante equivocarse equivocarse es humano equivocarse es positivo siempre y cuando de una equivocación de un error saquemos un aprendizaje vale y evidentemente para llegar a donde están los dioses absolutos de la disciplina que sea evidentemente ha habido cientos, miles de equivocaciones por el camino y de cadáveres por el camino cadáveres figurados bueno o no pero y es importante que sea así porque de eso se aprende vale entonces bueno yo por ejemplo cuando veo un BEP que contempla un documento de lecciones aprendidas ojo va es que me da una alegría de verdad me encanta y cuando veo ese documento y además de ver el documento porque a veces lo pones pero luego no lo rellenas pero entro en el documento y veo un análisis exhaustivo de todos los problemas que se detectaron en proyectos previos y de qué soluciones se aportan para proyectos futuros para poder mejorar de verdad que se me saltan las lágrimas porque una tendencia que tenemos es hacer un proyecto desarrollarlo procedimentarlo nos vamos a obra hacemos el as build entregamos las llaves y se acabó y entramos en el siguiente proyecto y cometemos los mismos errores una y otra vez sinceramente por muy bien que esté el BEP por muy bien que estén los procedimientos por muy bien que esté la comunicación por muy bien que esté todo eso eso no es BIM ¿por qué? porque estamos cometiendo el mismo error una y otra vez y el BIM nace para evitar que hagamos la misma cosa dos veces entre otros motivos por los que nació así que bueno gestión de calidad muy importante bueno hago un inciso para comentaros el tema del PREBEP o la polémica del PREBEP o qué ocurre con el PREBEP porque no sé es como lo típico esto es una polémica hay gente que se está matando por las calles por esto no es verdad pero sí que es verdad que cada vez se está hablando más de esto personalmente tengo una opinión muy clara y os la diré evidentemente mi opinión no es la verdad absoluta ni yo soy aquí nadie para dar opinión bueno doy mi opinión pues porque tengo un micrófono delante y la puedo dar pero que si tenéis una opinión diferente me la contraargumentáis y me dará exactamente igual porque seguiré con mi opinión no no me dais un contraargumento sólido y por supuesto que cambiamos de opinión bueno por PREBEP se entiende que es un documento previo a la firma del contrato ¿vale? cada vez se habla más de esto en la ISO se habla de que la figura equivalente al PREBEP es un plan de ejecución del BIM del equipo de desarrollo antes de la contratación bueno yo personalmente no entiendo que exista un PREBEP y un BEP yo personalmente entiendo que hay unos EIR o requisitos de intercambio de información con el cliente ¿vale? que eso es lo que mi cliente pide y yo a esos EIR contesto con un BEP ese BEP va a ir al cliente el cliente lo aprobará o no y volverá para mí y con las modificaciones que me mande iremos dando vueltas de un lado y del otro hasta que finalmente se monte el BEP definitivo pero para mí siempre es un BEP para mí el documento siempre es el mismo simplemente es que yo hago una propuesta mi cliente evidentemente tendrá que corregirla hacer propuestas de mejora quitar cosas añadir cosas yo tendré que en base a su feedback mejorar y coordinar ese documento y finalmente pues cuando los dos estemos de acuerdo firmaremos un contrato y en el momento en el que firmemos un contrato el BEP es definitivo porque el contrato creo que lo pongo por aquí el contrato siempre tiene que estar ligado con el BEP y siempre o sea perdón con los EIR ¿y cómo sabemos que está ligado con los EIR? pues porque tenemos un BEP que da respuesta a todos los EIR de hecho bueno hace poquito entregué un bueno estuve en un proceso en una contratación que se hizo un poco con esta dinámica ¿vale? y el cliente entregó sus requisitos de cómo quería que fuese el proyecto y el adjudicatario bueno que yo formaba parte de un equipo de varios equipos diferentes ¿no? que entramos a esta licitación presentamos un BEP lo primero que hizo el cliente fue decirnos vale muy bien fantástico pero son demasiadas páginas es demasiado complejo y no me interesa mándame una tabla resumen en la que a todos los requisitos que yo te he pedido me digas dónde se responde ¿vale? y literalmente claro el BEP al final tiene mucha información que no está directamente ligada con lo que nos pide el cliente por ejemplo que vamos a utilizar el símbolo de puerta X o Y nuestro cliente no nos lo va a decir nunca o casi nunca ¿vale? pero nosotros sí que deberíamos informarlo en el BEP para que quede claro entonces bueno pues sí pues a lo mejor al cliente le da igual que la puerta se represente de una forma o de otra a lo mejor no pero bueno yo por si acaso lo pongo en el BEP entonces lo que entregamos al final fue una tabla en la que teníamos todos los requisitos del cliente a la derecha la siguiente columna era dónde se cumplían o dónde se mencionaban esos requisitos dentro de nuestro BEP la columna siguiente era si el cliente consideraba que se daba respuesta a eso o no y la última columna era la firma definitiva o sea cuando ya se le daban vueltas al tema durante X iteraciones hasta llegar a la versión final ya en la última columna era pues el documento tal está completamente aprobado y partíamos de un documento inicial y un documento final y se veía la transición entre todas esas esas columnas me parece una forma muy positiva de trabajar porque siempre va a haber discrepancias con el cliente siempre por muchos documentos que hagamos siempre va a ocurrir pues porque es inevitable porque somos seres humanos pero por lo menos que tengamos un documento que dé respuesta al 90 al 95% de las cosas que vayan a surgir y que el 5% restante no sea una pelea sea un oye mira que yo pensé que ibas a hacer esto o que me gustaría que hicieses esto y que podamos estar en la posición de decir pues lo puedo hacer o no lo puedo hacer o venga si tú me libras de esto yo te hago esto otro o lo que sea y que sean siempre pues no sé comunicaciones constructivas a nadie le gusta trabajar en un proyecto en el que hay exigencias por todas partes y nunca se tiene en cuenta pues nunca se empatiza con el resto de sus contratas adjudicatarios etcétera bueno aquí marco que el BEP o el PREBEP ya digo que personalmente no considero que sea un documento real para mí es un BEP siempre pero este PREBEP responde debe responder a los EIR que son los Employer Information Requirements o los requisitos de información de cambio de información con el cliente y también debe referenciar el PIP o el Project Implementation Plan ¿qué es el PIP? bueno pues de nuevo dentro de un BEP siempre os comentaba antes que a lo mejor tenemos un BEP general y luego un BEP particular del proyecto ese BEP particular sería el PIP también podemos definir que el PIP junto con el PREBEP hacen un BEP también podría ser o que el PIP junto con el BEP general junto con el PREBEP o el contrato hacen el BEP definitivo pues puede ser no sé es un debate en el que podemos entrar yo creo que ya empieza a haber muchos documentos y muchas cosas y empieza a ser complejo aunque sí que es verdad que este documento el Project Implementation Plan me parece fundamental porque es el que lleva la realidad o el que baja a tierra lo que tenemos definido en un ámbito global dentro del proyecto y bueno para los que trabajamos y las que trabajamos en el mercado español en España la verdad los EIR no es un documento que haya cambiado sustancialmente en los últimos 10, 15, 20 años porque los EIR cuando trabajamos en obra pública son los pliegos de condiciones ¿vale? y los pliegos en realidad ya nos dicen todo lo que tenemos que saber por la cuenta que le trae la administración pública y por la cuenta que nos trae a nosotras ¿no? entonces bueno al final pues podemos hablar de un millón de cosas y podemos ponerle 50 millones de nombres nuevos pero al final los EIR son los pliegos de condiciones que hay en obra pública ojo y en obra privada evidentemente también ¿vale? más o menos desarrollados pero también están el PREVEP sería un documento intermedio ¿no? cuando nos presentamos una licitación pública pues a lo mejor para nos lo adjudican pero para hacer la adjudicación definitiva nos piden pues que traguemos determinada documentación bueno pues esa documentación probablemente sería ese PREVEP ¿vale? bueno contenido mínimo ¿vale? por ir a ese detalle y con esto ya finalizamos y os doy un par de trucos son creo recordar que os puse 13 epígrafes ya no me acuerdo que podía perfectamente ser un índice de un BEP ¿vale? en primer lugar información de proyecto información general pues sin más este es el proyecto tal ubicado en tal sitio se va a hacer en BIM en fin lo que sea luego meteremos una serie de usos y objetivos BIM ¿vale? esto me parece muy importante ¿qué son los usos BIM? los usos BIM son una serie de funcionalidades que vamos a implementar en nuestro modelo ¿y qué son los objetivos BIM? pues los objetivos BIM son una serie de objetivos o de cuestiones que quiere alcanzar el cliente mis usos BIM tienen que dar respuesta a los objetivos BIM del cliente si mi cliente no define los objetivos BIM pues podemos entregar cualquier cosa en algún momento hablábamos de que teníamos un pliego de condiciones en el que se consideraba como uso BIM prioritario primario la realidad virtual del proyecto cuando normalmente la realidad virtual es un uso BIM secundario o ni siquiera se contempla ¿vale? y en este proyecto en concreto que es la estación de Chamartín que están haciendo ahora mismo que está trabajando ahora mismo en ella la estación de Chamartín la realidad virtual es un uso primario prioritario ¿por qué? porque hay un objetivo BIM fundamental que marca el cliente que es Adif que es quiero que esto esté en realidad virtual y os puede parecer una tontería o no esto ya es debatible y demás puede parecernos una tontería podemos estar más o menos de acuerdo pero la realidad es que si el cliente quiere pagar la realidad virtual el cliente la paga y al cliente se le da y punto nos guste más o menos lo consideremos prioritario o no personalmente soy de la opinión de que cuanta más realidad virtual y cuanta más realidad aumentada mejor mejor es sorprendente la cantidad de problemas que nos quita de encima el poder dar a una persona unas gafas o un modelo en 3D si no queremos entrar en tanto detalle y que vea las cosas en la realidad ¿vale? bueno tercer apartado tercera página digamos de nuestro documento roles y responsabilidades es muy importante que definamos qué se va a hacer ¿no? en el documento quién lo va a hacer cómo lo va a hacer bueno pues el quién lo va a hacer quién lo hace con qué responsabilidades con qué alcances pues cuáles son sus datos de contacto ¿vale? porque a lo mejor tengo que llamarle o quién es el responsable de determinado paquete de gestión o lo que sea y marco también como importante la matriz de responsabilidades ¿vale? la matriz de responsabilidades es una matriz es un documento que ya está muy estandarizado en el que se marcan una serie de responsabilidades y de objetos o de objetivos perdón y se meten las personas ya está una tabla Excel sin más bueno meteremos el alcance BIM niveles de desarrollo y me permito aquí diferenciar entre el LOD y el LOIN en alguna ocasión yo os he hablado de esto y hemos comentado pues la diferencia o la importancia que tiene el darle cada vez más peso a la información y menos al 3D ¿vale? ya hemos llegado a un punto en el que el 3D el peor 3D que podamos hacer con Revit está al 90% de lo que se consigue con el mejor 3D pero el peor nivel de información que tenemos en Revit es un 0% de lo que realmente podemos llegar a conseguir entonces mucho cuidado con esto es muy importante la información podemos dejar de lado los LOD en alguna ocasión hablé de esto si queréis que profundicemos más en esto hablamos otro día de ello ¿vale? hoy no es objeto objeto de la clase bueno indicadores clave KPIs ¿vale? esto sorprende mucho hay quien sabrá lo que son habrá quien no sepa qué son los KPIs es lo mismo los KPIs son una serie de indicadores ¿vale? y son indicadores que se pueden objetivizar ¿cómo sé que he entregado el proyecto y he cumplido con todos los objetivos de mi cliente? pues lo sé porque con mi cliente he definido una serie de KPIs o de indicadores clave y he marcado los diferentes hitos o grados de consecución hitos de proyecto ¿vale? entonces si yo por ejemplo he marcado que para considerar que la arquitectura está completa tiene que estar todo desarrollado a nivel LOD300 según BIMforum y además tengo que tener un renderizado en tiempo real con texturas aplicadas y además pues yo que sé tengo que entregar 50 renders y tengo que entregar un vídeo todo eso son elementos bueno y ese vídeo además tiene que tener determinados elementos de calidad y demás todos esos son elementos objetivos o que yo puedo objetivizar de alguna manera y que sé cuando se cumple y cuando no ¿vale? por ejemplo si yo marco que uno de los objetivos es entregar 50 renders y no digo nada más entregan 50 renders cuters que no valgan para nada y están cumpliendo con el KPI si yo lo que marco es que esos 50 renders tienen que tener una calidad X en el render es un poco más complicado porque siempre trabajamos pues con con cierta subjetividad ¿no? pero bueno entendéis un poco por donde por donde quiero ir al final marcamos una serie de parámetros si se cumplen esos parámetros el objetivo se ha cumplido si no he sabido definir los parámetros la culpa no es de mi proveedor la culpa es mía como cliente por no haber sabido definir esos parámetros ¿vale? entonces el tema de la parametrización o la objetivización de los diferentes indicadores en BIM es fundamental pues nadie puede decir que para entregar un proyecto básico hay que entregar 12 planos de los cuales 4 son plantas 2 son no, eso no tiene ningún sentido porque 4 plantas pueden ser buenísimas o pueden ser una mierda entonces tendré que indicar el plano tiene que tener esta información mínima tiene que estar reflejado de esta manera tiene que parametrizarse de esta forma tiene que estar conectado con estos elementos entonces en ese momento marco todos los checks si cumplo todos los checks he cumplido con el indicador clave o sea, es como no sé es algo muy evidente ¿no? mi pareja trabaja vendiendo ropa y a ella le marcan KPIs todos los días entonces tiene un KPI que es el ratio de clientes que entran en la tienda y clientes que compran algo tiene otro KPI que es pues yo qué sé el ticket medio unidades por ticket no sé tiene una serie de parámetros muy marcados muy objetivizados y que son matemáticos bueno, pues ¿por qué no hacemos lo mismo en arquitectura? bueno, y los hitos que vienen un poco a responder a los indicadores clave ¿no? por supuesto también meteremos entregables BIM lo que se va a entregar en el proyecto en realidad no tiene mucha más definición qué software se va a utilizar qué licencias se van a utilizar qué versiones se van a utilizar el Open BIM la versión del IFC Revit Archicad lo que sea tenemos que incorporarlo también en un BEP parece una tontería y luego no lo es tanto ¿qué estándares estamos utilizando? utilizamos el estándar ISO o utilizamos el estándar de la A y A o utilizamos lo que sea lo marcamos o estándares de nomenclatura ¿no? sobre todo son muy importantes luego siempre metemos una planificación del proyecto la planificación evidentemente es una de las cuestiones que junto con los hitos entregables y con los indicadores nos van a medir si realmente estamos cumpliendo con el proyecto o no entonces la planificación es fundamental y luego marcamos una serie de criterios de calidad para ver que todo lo que hemos comentado se cumple incluyendo por supuesto lo que os comentaba antes lecciones aprendidas ¿vale? gestión de calidad marquemos unos criterios KPIs veamos que se cumplen adecuadamente y si no se cumplen veamos por qué si se cumple y en así el proyecto no da respuesta a lo que se quería veamos por qué y todo eso reflejémoslo en un documento que nos permite aprender de cara a próximos proyectos ¿vale? bueno pues con esto nos quedan dos referencias ¿cómo? bueno vuelvo a la página de antes ¿cómo hacemos para redactar un web? muy fácil abrimos Word y empezamos a escribir ¿vale? pero como eso es muy complicado porque no sabemos por dónde empezar os dejo dos referencias muy interesantes muy chulas que son por un lado pues las plantillas y las guías de la Penn State University que sabéis que es probablemente la entidad educativa no sé cómo llamarle académica que más ha avanzado en cuestiones BIM en el mundo desde siempre lleva un montón de años trabajando en cuestiones directamente relacionadas con el BIM y tienen este documento que es un documento muy interesante con plantillas incluso está en inglés es la única pega que tiene pega entre comillas ¿no? pero bueno que viene con plantillas y demás de cómo hacer nuestro BIM y tiene también pues una guía para hacerlo y tiene luego documentos archivados bueno en fin podéis entrar a todo ello analizarlo verlo y utilizarlo completamente gratuito es pinchar en el botón y a ver si abre la página y ahí está es un ebook en pdf y en otros formatos tiene todo este contenido y podéis utilizar absolutamente todo de forma completamente gratuita así que evidentemente la forma de hacer el mejor documento posible BEP es fusilar lo de la Penn State University no os vais a equivocar si lo hacéis así pero bueno adicionalmente a esto os dejo por cierto si pensáis en la imagen en la presentación se enlazará directamente con ese documento ¿vale? pero os dejo otro recurso del que hablaremos probablemente con más detalle un poquito más adelante que es Plannerly yo hablo mucho de Plannerly porque me parece una aplicación extremadamente cómoda bien pensada y que viene a resolver un problema real ¿vale? y con soluciones reales no con unicornios extraños que no vienen al caso Plannerly es una aplicación de gestión BIM una plataforma para la gestión BIM ¿qué es lo que tiene Plannerly? bueno pues Plannerly nos permite planificar el modelo chequear que el modelo cumple con determinados criterios y comprobar que cumple con la ISO 19650 ¿vale? y ya está tan fácil y tan difícil a la vez ¿no? bueno os voy a mostrar ya os comenté creo que en algún caso pues un poco como iba pero bueno os voy a mostrar muy rápidamente y muy por encima cómo funciona y más adelante haremos una sesión probablemente incluso con bueno con Eicos o con uno de los desarrolladores de Plannerly que son una gente maravillosa haremos un una sesión un poquito más avanzada tendrá la pega también de que estar en inglés pero bueno es gente que está muy acostumbrada a hablar en para determinados sectores y demás y os lo van a explicar muy rápidamente bueno pues con Plannerly lo que podemos hacer podemos generar un proyecto ese proyecto va a tener pues un tipo de proyecto una dirección una descripción va a tener su ubicación por aquí colocada pues tendrá una imagen la vamos a utilizar con la base de conceptos IFC 4.3 vamos a meter una serie de enlaces rápidos que van a ser pues un YouTube un Google Drive un Dropbox un lo que sea un Trimble un BIMX lo que queramos ¿vale? tenemos todo completamente ligado ahí para que cualquier persona pueda entrar en el BIMX de mi proyecto o en el Teams o en el BIMTrack para ver las incidencias o en el BIMObject o lo que sea ¿vale? vamos a tener todo perfectamente recogido aquí para que cualquier persona del equipo lo pueda abrir y luego tendremos un equipo de trabajo en el que tendremos una serie de personas que tendrán una serie de roles y esos roles serán pues lo que queramos y lo que consideremos con una serie de permisos ¿vale? y esos permisos también podremos modificarlos verlos y demás ¿quién accede a esta plataforma? todo el mundo el cliente el proveedor de la instalación eléctrica el renderista todo el mundo ¿vale? todo el mundo puede acceder hasta a este proyecto esa es la idea que gestionemos el proyecto desde aquí una vez que generamos el proyecto tenemos un módulo que es el módulo de documentos y este módulo es mágico ¿vale? porque este módulo ¿qué es lo que hace? pues fijaos tenemos una serie de plantillas que son todas estas las que tienen el logotipo este del mundo están desarrolladas por Plannerly y todas ellas cumplen con los criterios que marca la ISO 19.650 y podemos encontrar entre otros las plantillas de ejemplo en español tanto para América Latina como para España y si pinchamos sobre ellas tendremos una serie de documentos que podemos rellenar el PEB o el BEP o IRs PIRs EIRs si nos vamos a los de América Latina que sinceramente no cambian en nada tenemos algún documento adicional que están más enfocados a su mercado y luego si nos vamos por supuesto a los documentos en inglés son los que están más completos y tenemos más cuestiones pero básicamente en todos tenemos lo mismo de hecho me voy a ir al español un poco para bueno a este da igual pues vamos al BEP por ejemplo ¿qué es un BEP? pues para añadir un BEP o sea para redactar un BEP con esta plataforma ¿qué es lo que hacemos? pues arrastramos módulos completos por ejemplo al arrastrar el módulo de introducción ya me aparecen una serie de apartados con textos con imágenes con diagramas con tablas con parámetros y yo voy rellenando esos parámetros que quiero meter un campo inteligente pues tengo aquí un botón para meter ese campo inteligente ¿qué es un campo inteligente? pues que si yo le pongo que propietario es Miguel Picado cada vez que menciono la palabra propietario pues me lo cambia evidentemente es una plantilla y tiene también un botoncito que es fantástico y maravilloso que son esas cuestiones relacionadas con inteligencia artificial que podemos incorporar ¿vale? pues tiene una inteligencia artificial que es capaz de desarrollarnos una estructura básica de nuestro documento o incorporar determinados elementos que nos interesen pues si yo le quiero decir que este párrafo me lo resuma pues lo selecciono y lo resumo o lo selecciono y lo simplifico o lo que sea y me lo va modificando para que el documento quede como tiene que quedar ¿vale? entonces simplemente vamos arrastrando o bien módulos completos como el que metí aquí de introducción o bien pues a lo mejor voy a meter una nueva categoría y en esa nueva categoría pues simplemente arrastro información de proyecto yo que sé roles BIM y yo que sé estimación de costes pues porque me interesa que esto quede así pues no sé voy arrastrando lo que a mí me hace falta y evidentemente todo esto va a tener una serie de tablas unos roles una matriz de responsabilidades estimación de costes pues con lo que sea aquí tenéis por ejemplo esos parámetros inteligentes ¿no? esos campos inteligentes ¿vale? y simplemente pues eso entraríamos en esto por supuesto podremos empezar a modificar modificar este documento ¿vale? veis que puedo escribir sobre el documento puedo borrar un elemento concreto puedo personalizarlo a mi manera ¿vale? pues bueno a mí personalmente me parece que esta es la forma lógica de hacer un BEP ¿por qué? porque tengo la chuleta si mi BEP tiene todo esto mi BEP está correcto cumple con la ISO y cumple con unos mínimos ¿vale? y poco a poco lo que haremos será ir generando nuestra plantilla mejorándola más y demás luego adicionalmente a esto tenemos un módulo de alcance y un módulo de verificación estos módulos nos permiten trabajar con una serie de modelos y comprobar si están en una serie de fases aquí vienen unas fases definidas y demás para entregas etcétera entonces puedo comprobar pues si el modelo Asbuild está en la fase tal módulo de verificación hablaremos de alcance hablaremos del más adelante y también el módulo de verificación que también es muy interesante que se integra directamente con Autodesk Docs con la suite AEC ACC perdón con Autodesk Construction Cloud con lo cual cualquier modelo que tengamos en nuestro CD ¿vale? lo podremos gestionar directamente desde aquí entonces si yo subo mi modelo lo visualizo de esta manera y además incluyo un tablero Kanban que ya os he hablado muchas veces de los Kanban si no conocéis Kanban tenéis una charla súper chula sobre metodologías ágiles que os recomiendo que veáis pero bueno con el Kanban básicamente pues metemos una serie de tareas y esas tareas las podemos ir moviendo por nuestro proceso o por nuestro proyecto hasta que lleguemos al final ¿vale? y esas tareas además que es lo interesante que tiene esta plataforma es que las tareas quedan directamente ligadas si queremos con elementos de modelo ¿veis? puedo pinchar en este botón y me lo enlazo un elemento de modelo con lo cual si modifico el modelo me avisa esta plataforma y puedo gestionar adecuadamente este proyecto ¿vale? esta plataforma ya digo es una plataforma para Stores BIM no permite modelar no permite modificar no permite hacer un montón de cuestiones que no son importantes esto es para mí como gestor BIM para entender adecuadamente cómo funciona el proyecto ¿vale? así que nada es un poco como truqui pues para que sepáis que lo tenéis y por cierto ya lo aprovecho y os lo digo si a alguien le ha gustado mucho esto de Plannerly le dé opciones o quiere empezar a experimentar con ello me mandáis un mensajito por el campus y os doy una licencia profesional completa porque tenemos licencias profesionales para que las podáis utilizar completamente gratis tiene un coste de 20 euros mensuales que os ahorráis ¿vale? evidentemente mientras seáis alumnos y alumnas y evidentemente para uso educativo pero bueno está muy bien ¿vale? para aprender y para mejorar y ya está con esto finalizamos esta charla ¿vale? al final se nos fue una hora de la charla pero bueno creo que comentamos muchas cosas muy interesantes así que nada abrimos micros dudas, preguntas comentarios que tengáis lo que queráis es el momento de preguntar ¿vale? ? ¿vale? 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 Gracias por ver el video